La mañana de hoy, porque todo abogado que presenta su imputado o una persona que puede tener un medio probatorio para su supo de efectiva de defensa, entonces todavía a esta hora podemos tener un tipo de documentación. Entonces esperamos que en el proyecto del día tengamos esa documentación posible. ¿Debe la audiencia cuando se va a la mañana y todavía que se está disponible en ese lugar? Si es posible porque son varios, oye, oye, hay varios sindicatos, entonces cada abogado tiene su estrategia y algo de ley, entonces eso es lo que te importa ahora. ¿Y en Perú no se sube? No, tranquila, porque es una persona que decide, es una persona inocente. Póngale en el medio, en el medio, póngase en el medio, póngase en el medio, póngase de la ciudad, Waldir, o sea. ¿Por qué tienen que ser un médico? Porque hablaron de gente que trabajaba en la ambulancia de la ciudad. Eso no sabemos qué tiene que ser un médico, por eso viene aquí. Para que tengan cuáles de su casa. ¿Ella no trabajaba en ninguna fiscalía? No, no. ¿Y dónde la detuvieron a ella? En su casa a las 6 de la mañana. ¿Ella está involucrada en la aparición caminada? Sí. Está detenido, no sabe cuánto. Está detenido. ¿Y cómo es su nombre? Y su nombre es Ángela de León. ¿Y el suyo? El Fusica de San Moreno. ¿Solamente representan a esa sola persona? Solamente. ¿Me recuerda el nombre de la persona que representan? Dilcia. Dilcia. Dilcia.